En 1991, cuatro sujetos pistola en mano asaltaron un automercado ubicado en la urbanización El Paraíso, en Caracas. Los cuatro delincuentes se fueron capturados por la policía y recluidos en el extinto penal de la planta. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, café amanecer tan bueno como su gente, flaquito de San Moritz, único como tú, Goner, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, dominamos todos el terreno, Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. En esa época, en los años 90, a mitad de los años 90, Venezuela ya había comenzado a incrementar los índices delictivos. En los años 90, ciertamente, estuve vinculado, en principio, con el Tribunal Superior de Salvaguarda, donde manejamos casos contra actos funcionarios. Mira, Venezuela durante los años 60, 70 y 80, tenía una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio del mundo. Y vendría siendo como la mitad del promedio de Latinoamérica. Es decir, que dentro de nuestra región, Venezuela era un país con bajas tasas de homicidios, por lo menos. Y posteriormente, tuve que volver a la policía. A partir de 1989, comienza un ascenso de la tasa criminal en el país. Y nos encontramos entonces en el año 95, ya con un país en vías de una criminalidad importante. Una vez que terminó el gobierno transitorio de la monota Velázquez, y ganaba la presidencia por el presidente Cardera, me llamaron de la Policía Técnica Judicial para integrarme a su dirección. Volví nuevamente a la policía después de cinco años, ya que haya estado jubilado con antelación. A partir de 1989, con el Caracaso, hubo como un rompimiento del Pacto Social en Venezuela. Se dañaron mucho las instituciones en el país. Y los propios hechos del Caracaso, donde hubo una cantidad de personas fallecidas, elevaron los índices criminales en Venezuela. Posteriormente, en las dos azonadas en 1992, hubo otro salto también en materia del índice de homicidios en Venezuela, por lo ocurrido en esas dos azonadas, y también por el rompimiento del Pacto Social y el debilitamiento de las instituciones. Estamos hablando de un país que podría haber tenido unos 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ciertamente, en esos días ocurrieron, entre el año 94 y el año 96, algunos hechos de importancia, sobre todo casos de rehenes. Entonces, ahí nos encontramos en el año 95. Ya veníamos en un camino de ascenso en el tema criminal en Venezuela. Pero el gran salto se da a partir de 1999, donde nosotros llegamos a tener tasas inclusive de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, 10 veces lo que teníamos en los años 60-70. Gloria, en su graduación. Son 27 años y mira cómo estoy. Hablando del caso. Mi nombre es Mario Ojeda. Soy hermano de la doctora Gloria Ojeda. El hermano menor y el único varón. Bueno, la doctora era muy cariñosa totalmente, desde niña. Y como médico también, los pacientes siempre agradecidos con ella. La doctora Gloria Ojeda, una doctora excelente en su profesión y en su trato. De la doctora, un amor. Esa doctora era muy humilde. Esa sí, por lo menos llegaba un paciente y no tenía lo que tenía que pagar. Ella era, como te digo, muy sociable. Pues ella era muy amable con los pacientes. Un dada generosa. Ella hizo una especialización allá en Caracas, a través de unos médicos de acá. Y uno como que estaba relacionado con la clínica San Román. Y le ofrecieron allá un trabajo. Y ella lo aceptó, viendo que esa clínica tenía un prestigio, pues, a nivel central y reconocida. Desde que soy niña, porque la verdad es que el Urológico San Román queda cerca de donde yo he vivido siempre. Bueno, yo comencé a trabajar en el Urológico San Román en 1990. Duré 27 años allá. El Urológico San Román es una clínica que está en el este de Caracas. Es una clínica mediana, clase media, bueno, de especialidades médicas generales, la verdad, donde va buena parte de la población que no puede ir a grandes clínicas. El Urológico es una casa grande. Es una casa grande donde hay un gran padre, que es el doctor Otavola. Realmente un personaje espectacular que tiene todavía su mente muy abierta. Tanto así que hace inversiones para tratar mejor a sus pacientes. Todavía lo recuerdo como una de las mejores clínicas completas. Y la verdad, una buena clínica de la ciudad, sí. Está bien ubicada, cómoda. La clínica es una clínica, como dices tú, muy particular. Bueno, éramos un grupo muy familiar, muy unido. Éramos muy, yo no diría que seríamos trabajadoras o empleadas, sino que compartíamos muchas alegrías y vicisitudes también, porque todos tenemos problemas. La trataron muy bien. Se le gustó desde el principio y nos manifestó que se iba a quedar. Bueno, se despegó de nosotros y se casó allá. Tuvo un niño. Se trasladó a Caracas. Es que nunca pensamos eso, que se iba a alejar de nosotros. Y sinceramente. Eso sucede una vez en la vida y cuando va a suceder, sucede donde tú estés. Uno no está seguro en ninguna parte. Porque fíjate, el urológico en una clínica, una parte tranquila, tu sitio de trabajo. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder esa desgracia en tu sitio de trabajo? Bueno, te voy a contar más o menos lo que sé de la cronología de los hechos. Después del mediodía del 23 de junio de 1995, cuatro delincuentes deciden asaltar una vivienda, una casa ubicada en la organización San Román. Yo no tengo recuerdo, la verdad, probablemente estaba tan muchachita estudiando la carrera que no recuerdo algún otro suceso de este tipo que haya sido tan televisado como ese. El escenario, la urbanización San Román de Caracas. El hecho, un secuestro a cinco personas. Algo que se está convirtiendo en casi cotidiano y que en esta oportunidad arrojó un trágico balance. Uno de ellos se queda afuera con un vehículo y tres ingresan a la vivienda. Allí someten a la familia y están en pleno proceso de robo. Pues yo sí creo que cambia un poco mi vida, honestamente, porque en mis recuerdos está antes y después del suceso de San Román. Era un viernes, 23 de junio de 1995. En el año 95, bueno, yo era cirujano general y cirujano en colon. Yo tenía ya mis especialidades y colopontolo. Eso fue exactamente un 23 de junio. Bueno, ese día yo recibo el servicio de director de guardia al mediodía, porque lo hacíamos precisamente viernes hasta el lunes. Y ya estábamos en esa hora, cuatro de la tarde aproximadamente en el canal. Estábamos en RCTV de Los Cortijos. RCTV antes tenía dos sedes, Los Cortijos y Quinta Crespo. Prensa quedaba en Los Cortijos. Cuando nos vamos a sentar a comer, yo escucho por radio que están pidiendo refuerzo, porque al parecer unos sujetos se habían metido en Colinas de Tamanaco, adyacente al Orológico de San Román, se habían metido, introducido en La Quinta Fiorencia, y estaban robando. Entiendo que fue un vecino de una casa cercana que se percató de lo que estaba pasando allí con el robo y llamó a los funcionarios policiales de Baruta, del municipio de Baruta. Y recuerdo que, bueno, estaba un mesón donde la redacción era muy pequeña, un mesón central, y cualquiera tomaba las llamadas. Me tocó a mí tomar la llamada. Y dicen que hay un suceso, hay una situación de rehenes en el Urológico de San Román. Y digo, pero, un suceso, una toma de rehenes, lo digo en voz alta, hay una toma de rehenes en el Urológico de San Román. Yo tenía apenas un año de haber entrado en El Observador. Entré en marzo del 94. Todavía yo no era reportera, Luis. Yo era redactora en el horario de la noche. No sabía que era salir a la calle, tomar un micrófono y recoger declaraciones. Yo le digo al supervisor general, Alberto Volmar, que se traslade al sitio. Pero cuando le pidió la posición, él se conseguía en hoyo de la puerta. Me acuerdo que me dijeron, hay que llamar a Orlando Martínez, que era el reportero de sucesos. Por supuesto que le dije a mi auxiliar, oye, mira, vamos a dejar la comida y vamos a trasladarnos, porque nosotros estamos a tres minutos del hecho. Comenzamos a llamarlo a su celular, desconectado. Claro, viernes en la tarde, salió de su guardia, se desconectó. Bueno, efectivamente lo hicimos. Llegamos a una redoma ahí cerca del Urológico de San Román, donde queda la Quinta Fiorenza. Y por supuesto, había mucho silencio y escuchamos que había mucha gente alterada dentro de la Quinta. Por supuesto, consultamos con una Quinta que estaba a mano derecha y nos dijeron que sí, que se habían metido dos personas de manera violenta y que había una situación irregular adentro. El delincuente que estaba en el vehículo huye del lugar y deja a sus otros tres compañeros dentro de la vivienda. Bueno, hay que llamar inmediatamente a Freddy Oldenburg, que era el reportero de la noche. Pero Freddy tampoco tenía mucha experiencia. Freddy estaba comenzando a salir como reportero. Y bueno, ese sí tomó la llamada inmediatamente porque a él le correspondía dar cobertura a los sucesos de la noche. Freddy corre al Urológico, se va de inmediato. Nadie se imaginaba que iba a ser un suceso de semejante envergadura. Solicitamos el permiso al dueño de esa casa, saltamos el muro que divide la Fiorenza con esa Quinta y por supuesto escuchamos a través de la puerta que alguien le decía a alguien, a otra persona, que por dónde se podían escapar. Él llega ya y cuando llega comienza la tragedia, realmente. Y de inmediato establecemos contacto vía microondas con nuestro compañero Freddy Oldenburg, quien desde la urbanización San Román nos amplía esta información. Adelante, Freddy. Sí, gracias, Tinedo. Por supuesto, buenas noches, Venezuela. Y en estos momentos nos encontramos en contacto y directo vía... Cuando la cosa toma las dimensiones que toma, recuerdo que dicen, alguien tiene que ir a la casa donde comienza el secuestro, ¿sí? Y tiene que dar apoyo a Freddy. Por supuesto que ya ellos estaban en procura del escape y yo le digo ya a los supervisores que estaban en ese momento que se fueran por el Urológico porque van bajando hacia el Urológico. Y de una vez hacen así, Ana Virginia. Yo, yo, o sea, a mí se me vino el mundo abajo. Número uno, porque yo nunca había salido a la calle. No tenía experiencia, nunca había cubierto un suceso. Y además no había almorzado. Y eran las cinco y pico de la tarde. Y yo decía, ¿y esto cuánto tiempo va a ser? ¿Qué voy a hacer yo allí? Por supuesto que liberamos a la señora Tadei y Claudio, pensando que podía matar a la familia, es el que se ofrece para procurarles el escape por detrás de la quinta y llevarlos al Urológico. Bueno, me asignaron a un equipo de camarógrafos que eran de los más expertos en el observador y doy gracias a Dios que eso fue así, el cóndor, el cóndorito. Nos montamos en la camioneta y yo lo único que hacía era rezar. Es que todo, mira, yo lo estoy hablando contigo y siento el hueco, el estómago que sentí en ese momento en el carro. Me acuerdo claramente montándome en el jeep del observador, eran unos jeeps, todo el trayecto de los cortijos de Lourdes pasando por el Eurobuilding. Mira, lo cuento y lo vivo, lo vivo. Cuando íbamos por ahí, yo decía que no lleguemos, que no lleguemos, que no lleguemos. Lo estoy sintiendo ahora, los nervios. Así de fuerte fue para mí. Sí, 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 familiares nuestros que se dieron cuenta, nos llamaron a mi hermana, a mí, que yo trabajaba en un banco. Mira que nombran a tu hermana, a Gloria. Y fue muy fuerte. Yo llegué a la casa y mi mamá me dice, estaba viendo televisión y mi mamá me dice, Nancy, hubo un secuestro en San Román. Y me llama la atención porque están nombrando a una muchacha que se llama Aida. Aida era la que se encargaba de todo, pues, de la clínica. Ella como que era la que nos mandaba a nosotros en el grupo de trabajadoras, pues, de ahí, de la clínica. Y de verdad que ella era una niña muy dinámica, muy joven, tenía apenas, creo que, 20 años. Pero como ella estaba casada, la nombraban como Aida de Molina. Y veíamos todo ese episodio, lo vimos por televisión. Pero sí, creo que fue uno de los primeros. Yo no tengo recuerdos, la verdad. Probablemente estaba tan muchachita estudiando la carrera que no recuerdo algún otro suceso de este tipo que haya sido tan televisado como ese. Amigos, muy buenas noches. En efecto, estamos en el Urológico San Román, escenario de una tragedia muy lamentable. El Urológico San Román se me viene a la mente lo primero que sacudió la mentalidad de la gente, la tranquilidad a nivel nacional. Porque en esa época se podían hacer esas transmisiones en vivo, como de hecho ocurrió en ese momento. En ese momento pasa la imagen cuando la traen, que vienen todas en fila. Y ella me dice, mira, es ella. Y sale el periodista Santiago Gutiérrez y dice, en este momento están sacando a los rehenes. Una de ellas es Aida Valbuena de Molina. Rectificamos, Aida Valbuena de Molina. Mamá dice, es ella, es Aida. Y en calidad de rehenes, las secretarias Aida de Molina, Zulay Quintero, Gloria Ojeda y Virginia Castro León. Mira, primero que nada, cuando ellos entran, yo no reaccioné. Y yo tuve la oportunidad de haberme escondido y no me escondí. No, no, es que uno no está acostumbrado a esas cosas. Yo estaba, por casualidad de la vida, tenía una emergencia, iba a operar a una persona, un paciente, y nos llaman que hay un secuestro, una situación de secuestro en la unidad de otorrinolaringología, que es un anexo al frente de la clínica, justamente al frente de la emergencia. Allí, cuando se meten en este consultorio, ven que hay alrededor de siete mujeres allí. Ellos entran desesperados porque ya sabían que ya estaban custodiados de la policía, de todo, pues que ya estaban ahí. Entonces, prácticamente me estaban empujando detrás de todo el grupo. Yo fui como quien dice la última, que nos llevaron hasta el final porque ellos querían llegar a la parte de atrás de la unidad para seguir ellos huyendo. Me acuerdo los gritos porque de la casa, yo estaba en la emergencia, la emergencia y la casa están al frente. Oigo los gritos, que hay un secuestro, nos asomamos con cierto temor. Y cuando yo veo el alboroto y siento, yo me iba a salvar, pero cuando abro una puerta de uno de los baños, ya eso estaba full de pacientes y ahí no hubo. Entonces, cuando camino, ahí uno de los secuestradores me agarró, que nos metió a un cubículo chiquitico y ahí era donde estábamos las cinco. Eso es un homicidio. Un secuestro es un homicidio. Y salimos al módulo. Le preguntamos a un funcionario y él nos dice, no, no, quédense tranquila porque no ha pasado nada. Váyanse tranquila que no está pasando nada. Si hay un secuestro, pero no ha pasado nada. Cualquier cosa nosotros le avisamos. Luego se presenta un cerco policial. Comienzan a llegar decenas y decenas de funcionarios. Allí luego comenzaron a llegar también los medios de comunicación. Y los demás estamos en una zozobra terrible porque no sabemos qué está pasando adentro y qué puede pasar afuera cuando esta gente sale. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de esta unidad? Bueno, realmente yo estaba con otra paciente ahí esperando que nos atendiera el doctor. Bueno, realmente ese día fuimos, un día viernes. Fui a acompañar a mi prima, que tenía un dolor de oído. Y por referencia de muchos años, pues conocí el sitio. Y bueno, le recomendé ir allá como a las dos y media de la tarde, algo así. Llegamos a pedir que nos viera el doctor. Y nos recomendaron, bueno, esta es la doctora Ojeda, que era en ese momento quien estaba. Y en el momento que estamos en eso, comienza un tiroteo, muy cerca. Y entonces comenzó un tiroteo. Y en lo que voy a salir veo a un señor con una pistola, muy grande, plateada. Las muchachas tenían una de las puertas de la recepción abierta y empezaron a gritar que estaban en la puerta. Entraron dos hombres fuertemente armados, muy agresivos. Y yo le iba a hablar creyendo que era un policía, pero en lo que yo le iba a hablar, él toma por el cabello a la secretaria que estaba del otro lado, hacia la salida. Y yo entendí que él le dijo, búscame una salida por detrás, porque si no te mato. Y se llevaron a todo el personal hacia el final. Y bueno, lo que pasó afuera, pues, fui testigo de todas las cosas. Yo me pude escapar porque me metí en uno de los consultorios y no me vieron. Y después hice llamadas desde ese consultorio por mi celular. La doctora nos dijo que tuviéramos calma, que respirábamos profundo. Entonces siempre nos decían cálmese, respiren profundo. Pero a la vez era la angustia, la preocupación de saber qué nos iba a pasar. No, bueno, yo lo que decía era, Dios mío, nos tocó a nosotras, no sé si íbamos a salir de estas o no sé, no. Llegamos a la casa y no habían pasado ni siquiera cinco minutos. Cuando esa misma persona llegó, nos tocó la puerta y nos dijo, vámonos, vámonos porque hirieron a ella. Por supuesto, decidimos actuar rápido. Primero, que allí participaron diferentes policías. Ahí participó la policía de Baruta, que fue la que conoció primeramente de la situación. Por supuesto, hicimos un operativo en hambre. Trancamos entra y salida, incluyendo la del Hotel Tamanaco. A raíz de que ocurrió un robo en la cercanía de una residencia, estos delincuentes escaparon y la policía los persiguió hasta la clínica. Y allí, ciertamente, los delincuentes tomaron DRN a unas personas. Esa policía continuó actuando en el sitio. Por supuesto que en ese momento teníamos la jurisdicción y la competencia reducida como policía, porque éramos de un municipio. Y una de las reglas que da es que hay que llamar a los encargados de la especialidad. Y posteriormente se incorporó, junto con la policía técnica judicial, la gente de la DICIP. Bueno, eso lo hicimos así. Pero inicialmente, nosotros teníamos que hacer una evaluación, porque el manual de negociador dice que los primeros que llegan al sitio tienen que hacer una evaluación de electricidad, de planos, cuántas personas son, qué tipo de armamento, y todas esas cosas que se piden que todavía están vigentes a nivel internacional. Teníamos tres policías y teníamos ahí tres actuaciones donde de repente se discutía entre los policías qué era lo que se debía hacer. Porque quiero decir que no es un manual de Venezuela, no es un manual internacional que debe ser cumplido por todo y cada uno de los países donde existe la policía. Y por supuesto que en los 197 países hay policía. O sea, no hubo una cabeza para manejar el caso. Evaluamos, tomamos decisión. Y recuerdo que la decisión fue bien importante porque nosotros le dijimos a los retenedores que si venían los especialistas y los grupos de acciones especiales, si estábamos nosotros adentro, a ellos no les iba a pasar nada. Pero con esas personas adentro, el ámbito podría ser otro. No es conveniente la presencia de directivos en esos procedimientos. Lo que he explicado con antelación, es que no se puede jerarquizar un procedimiento. Eso hay que manejarlo con el personal experto, con el personal que conoce los procedimientos. Y la presencia de un directivo a veces influye en el comportamiento del funcionario subalterno. Mire, yo viví, lo que vivía afuera había un poco de desorden, porque ahí no se sabía quién era el que mandaba. Porque no quiere contradecir una orden de un director. Yo no me involucré en el manejo cierto de esos dos casos, porque estaba el director en ambos casos, que fue el gran error. ¿Qué le recomendé yo a uno de los retenedores? Porque no sabía quién era, porque era entre bastión de puerta y área. ¿Qué le recomendé? Mira, aquí habemos tres, y los tres somos altos jefes policiales. Esa es la mejor garantía que tú tienes, que yo sé que no me crees, porque te estoy dando mi palabra. Inclusive se oyó en un momento un disparo, y dicen, ellos están disparando de adentro a la gente que está tratando de mediar, que era un policía, creo, o un comisario, algo, de baruta, de baruta. Pues bien, él me dijo que si de verdad yo era policía, que él sabía qué era lo que estaba sucediendo, y que saliera sapo o saliera rana, él no iba a cambiar su decisión. Yo escuchaba de los que estaban adentro de la casa, por la radio de los policías que estaban afuera, y están tratando de mediar, pero ellos no aceptan, no aceptan. Eso nos dio a entender a nosotros que ellos estaban decididos a cometer una situación de alto impacto contra la integridad física de esas ciudadanas que estaban ahí, que eran enfermeras y algunas profesionales de la medicina. Yo lo que sí, en ese momento, yo mandé a preparar todo lo que era la emergencia para una contingencia. Los secuestradores optaron por solicitar un carro donde huir con sus rehenes, y esto fue lo que ocurrió. Sí, bueno, estos delincuentes aparentemente eran asaltantes de vivienda. Bueno, el perfil de ellos era un perfil muy peligroso, venían de salir de un penal. Juan Manuel Méndez, Rubén Darío Rojas, Juan Antonio Peña y Oscar García eran los mismos delincuentes que años atrás habían asaltado aquel supermercado. Les gustaba premeditar las cosas. Evidentemente se trataban de delincuentes muy agresivos, seguramente con una carrera criminal importante. Y pasaba el tiempo y ellos no escogían cuál era la solución. Comienzan las negociaciones. Los delincuentes, amenazando con asesinar a las víctimas si no le cumplen sus peticiones, solicitan en primer término un vehículo para huir del lugar. En este momento, como ustedes pueden observar, a través de la cámara de Víctor Oropesa y Coronel Eduardo, los sujetos ya abordaron el vehículo que se les facilitó para que puedan escapar y el cual fue una de sus exigencias. En primer término le dan un vehículo, una camioneta, a los secuestradores. La ponen en la puerta de la emergencia y salen los maleantes y con los rehenes. Cuando salimos yo pensé que ya era la única oportunidad de uno poder salvarse. Todos encapuchados con batas y cosas. En la parte posterior, presuntamente, se encuentran los antisociales y de los cuales uno podemos ver que se encuentra encapuchado, al parecer con una frasa o una franela color blanco. Nosotros fuimos las que los cubrimos a ellos, pues los tapamos con las batas que tenían los doctores para que no los vieran. Pues ellos lo que querían era que no les vieran la cara. Pero cuando nos dicen que nos vamos a montar en un vehículo, ahí sí yo sentí que de verdad no había salida. Bajamos las escaleritas, llegamos a la calle. Y se meten dentro de la camioneta y no está la llave. Cuando nos montan en la, para montarnos en la primera camioneta, que estamos todos, falló la llave. Y hace momentos hizo señas con una pistola y la pegó contra, o la puso en contra de la cabeza de uno de los rehenes que se encuentran adelante. Presuntamente pensamos que son los rehenes porque son dos mujeres, los que se encuentran tanto en el puesto de copiloto y piloto. Esto enfureció a los secuestradores, se presentó una situación allí bastante álgida, donde no se sabía qué podía pasar, con la molestia de los secuestradores que estaban dentro del vehículo, pero el vehículo sin las llaves. Dos personas o las dos mujeres que se encuentran en la parte adelante del vehículo, que son el copiloto y el piloto, se encuentran bastante tensas y están, de hecho se escuchan gritos. Luego continúan las negociaciones y se les da otro vehículo que es puesto cercano al vehículo que inicialmente se les habían dado y donde los secuestradores estaban con los rehenes dentro. En estos momentos como ustedes pueden ver, la Toyota que está subiendo, es de placas MG 968, van a cambiarla ya que es un carro civil, en lugar del otro vehículo Toyota macho color gris. Ahí hay que hacer referencia mucho al comisario Alberto Morales, él asumió el papel con una gallardía tremenda y como un jefe policial como debería ser. El comisario Alberto Morales, según se puede ver en las imágenes que pasaron a la historia de los sucesos delictivos en nuestro país, en ese momento era el jefe de operaciones del CICPC o de la PTJ en aquel momento como se denominaba. El vehículo Toyota Rojo MG 968 que se está ubicando fue manejado por el comisario jefe de operaciones, el cuerpo técnico policial judicial Alberto Morales. En estos momentos, al parecer, se está iniciando el paso de las personas al otro vehículo. Y proceden entonces a salir del primer vehículo hacia el segundo vehículo que aparentemente sí tenía las llaves puestas. Nosotros seguimos acá, como ustedes pueden ver, el sujeto que tiene la planela blanca o la camisa blanca, el que se encuentra encapuchado, está bastante violento y su amenaza en estos momentos están bajando del vehículo. Y estábamos nerviosas todas, llorando. Cuando la que pegaba más grito era la primera, Aida, ella iba la que iba adelante con el muchacho. Yo recuerdo que a la doctora le dije que por favor, si me pasaba algo, que cuidara de mi hija, que era lo único que tenía, pues que para mí era de valor. Haciendo el paso hacia el otro. Como le seguía diciendo, la persona que tenía el pañuelo blanco, la camisa blanca, ha estado bastante violento, inclusive amenazó, hacía señas con la pistola cargada en la mano al copiloto. Fueron uno detrás de otro, apuntándolas con las armas para ubicarse en los vehículos. O sea, fue todo tan rápido que no recuerdo exactamente en qué orden habíamos entrado en el primer carro y después que yo quedé de última. Eso fue algo que, bueno, el destino me mandó a vivir ese momento. No, yo veía a todos, alrededor es así, apuntándonos a nosotras, yo decía, Dios mío, ya de aquí no vamos a salir. Yo dije, de aquí no salimos vivas. Están cambiando, siguen montándose en el vehículo en cualquier momento, pueden emprender la huida. El vehículo que se están pasando es la Toyota Roja que tiene los faros delanteros encendidos en este momento. Tú ibas atrás. Yo iba atrás con la doctora. Estaban compuestas por pacientes, médicos y también enfermeras que se encontraban en el momento en que los antisociales ingresaron. Y al pasar la segunda camioneta, ahí es cuando empieza la balacera. La cantidad de personas que se encontraban dentro del Toyota Macho plateado eran cinco. En este momento, como ustedes pueden escuchar, se está efectuando un enfrentamiento. No sabemos dónde provienen los disparos. Seguimos aquí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Cuidado un momento. En este momento, como ustedes pueden ver, se está efectuando un enfrentamiento. No sabemos qué ha pasado. ¿Qué pasó ahí? Que cuando los íbamos a montar, los cambiaron de vehículo, ahí es cuando me disparan a mí. Allí se inició el tiroteo. Y mi mamá ve cuando sueltan un tiro. Creo que fue un francotirador y se le levantó el cabello. Parte de aquí y salió por aquí. Yo lo que sentí fue lo que me pegó a mí, el impacto que le dan a Aida, que por cierto fue el delincuente que la mató. Y se le levantó el cabello y ahí mi mamá dice, me mataron a mi muchacho. Bueno, allí se produjo lo que yo pensé que no venía. Están pidiendo en estos momentos una patrulla para que vengan a rescatar a las personas que no sabemos si se encuentran heridas o están muertas. Y recuerdo que mi mamá y yo subimos corriendo y no nos dejaban pasar. Y dijeron, fue Santiago Gutiérrez que dijo, déjenla pasar, déjenla pasar. Es la mamá de Aida. Pero en el momento del tiroteo que cae Aida y gritan alto al fuego. Salgo yo con una camilla y la primera que agarro es Aida. La subí a pabellón, la entubé y bajé con Juan Manuel. Y salí y encontré a esta chica del tiro, Zulay. Ella estaba consciente y yo hablé con ella, la monté en la camilla, la subí, también la entubé. Cuando nosotros estábamos dentro de la camioneta, al forcejar yo el arma con uno de los delincuentes, él saca la otra y es cuando le da para atrás a la camioneta que está el comisario esotero. De ahí nosotros vamos. Yo no me había acordado de que allí fallece también un policía. Sí, sí, un comisario. Un comisario, algo así. El jefe del grupo VAE, el inspector Zotero, fue herido. A mí me es muy doloroso porque me une a él una gran amistad. Un hombre de un gran profesionalismo, siempre dispuesto a dar todo por nada. Yo conocía al comisario Zotelo, me parecía una gran persona, un tipo muy preparado. Lastimosamente hubo este tiroteo en donde él sale muerto, también lo atendía él. Murió aproximadamente a las 11 de la noche de ese mismo día. Es que prácticamente el único cirujano que estaba ahí era mi padre y yo. Cuando reaccioné que vi mis piernas y mis brazos y yo volteo la cabeza y veo a Aida porque ella era blanca. Y cuando entramos me conseguí con mi otra hermana, una de mis hermanas. Y vi la escena, pues vi el pozo de sangre donde cayó mi hermana. Recuerdo que vi a mi cuñado y le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo la patada. Con un charco de sangre rojo, o sea, eso jamás he podido olvidar ese momento. Ahí fue cuando me di cuenta de que ella había fallecido. Hay una señora herida que la llevan en estos momentos cargados los funcionarios del cuerpo técnico de la policía judicial. Salí y encontré a esta chica del tiro, Zulay. Zulay Contreras. Ella estaba consciente. Cuando llegué a que me cargaron, bueno, sí, me tenían cargada que ya ahí volví otra vez. Que sentí que me estaban cortando mi pelo, tenía todo lleno de sangre. Después de ahí no se fue más nada. Porque no sabíamos realmente qué tan clara estaba la vida de ellas dos. De ahí ya sí sabíamos que estaba muy mal el glasgo, que es, digamos, un índice de coma. Estaba en tres, lo mínimo. Ella estaba viva porque era una mujer joven. Y creo que estaba embarazada, si mal no recuerdo. Luego bajé, cuando bajé hacia el sótano, allí estaba. En efecto, ya había fallecido. Recuerdo que le dije a mi cuñado, no dejes pasar a mi mamá. No la dejes pasar. Pero cuando volteé, ya mi mamá la estaba detrás. Y lo único que le preguntaba era hija, ¿por qué te hicieron esto? Indefenso, total. Indefenso, que sinceramente uno pensaba después, pues, que si uno estuviese allí, yo me hubiese metido. Como Superman, en verdad, no sé. Pero yo hubiese actuado. A mis familiares les dijeron que nada más que orara, pues. Orara por mi salud, que estaba demasiado delicado. ¿En qué estado se encuentra su hijo? Bueno, ahorita no tengo muy buenas informaciones, Freddy. Lo que sí me dijo la doctora que tuviera paciencia al momento que después me informaba mejor. Lo que nos interesaba a nosotros más que todo, pues ya había perdido el ojo con el impacto de la bala. Que se salva. Era una vida. En este momento están en pabellón seis pacientes en los cuales están interviniéndose. Está la doctora Gloria Ojeda, que es la otorrina de la clínica. Que sueltan un tiro, creo que fue un francotirador y se le levantó el cabello. Parte de aquí y salió por aquí, salió por aquí. Yo lo que sentí fue lo que me pegó a mí, que por cierto fue el delincuente que la mató. Que por cierto fue el delincuente que la mató. He tomado la decisión de solicitar una investigación y lo haré el lunes en la Comisión de Política Interior. Se planteó y se ha venido planteando toda la vida de quién disparó primero y eso no es lo más importante. Lo más importante es que hubo una falla de la policía y te advierto que la policía siempre tiene las de perder. Bueno, todo el mundo dice que fue de la policía, yo no lo vi. Porque este desorden policial tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la noche de hoy. Todo lo que se hizo fue de acuerdo al procedimiento operacional y legal. Lo único que sí digo que esto fue, ellos no estaban disparando, a ellas los agarraron, ellas agarraron a los rehenes. ¿Y por qué tienen que disparar a sangre fría? ¿Por qué le echaron plomo así tan feo? Porque estaban los rehenes también ahí y nos estaban diciendo que tienen rehenes. Siempre dijeron que la policía se había precipitado, pero si la policía no obtuvo, entonces negligencia a la policía y también le atribuyen la responsabilidad. Y después sí vi la cantidad de policías que estaban en la parte de afuera del vehículo, sobre todo del lado donde yo había caído, cómo echaban tiros, así se dice, así es como se han expresado, echaban tiros diestra y siniestra adentro del vehículo. Allí fue muy triste ver cómo, bueno, murieron cinco personas, hubo doce personas heridas. ¿Qué pasó? ¿Todos muertos? Al parecer y como nos informó en estos momentos, un comisario de la ICIP, todas las personas se encuentran muertas. Ahí estaba la doctora, estaba Zulay y la señora Teresita, que es la enfermera. Que, bueno, ella, con el favor de Dios, no le pasó absolutamente nada. Pero ahí quien quedó bastante mal, aparte de Zulay, fue la doctora, porque fueron, si no me equivoco, fueron como once impactos que le cayeron a ella. ¿Quién disparó primero? Bueno, debió ser la gente del grupo UAE, que estaba en la parte alta cuando se están metiendo a la camioneta. Él va, como él ve que se le está cerrando el primer anillo de intervención hacia la camioneta, él comienza a hacer algunos señalamientos con el arma a fin de que la gente, de forma intimidatoria, pudiese retroceder porque apuntaba a las rehenes. Yo supongo que disparan al delincuente que se montó adelante con dos rehenes y al otro que se monta atrás con tres. En ese momento se ve claramente como él tenía el dedo dentro del disparador y producto de sus nervios, cuando él apunta hacia un funcionario que venía donde estaba una de las enfermeras, específicamente la de pelo amarillo. Se supone que el funcionario policial vio la posibilidad de acertar y de hecho acertó con el que iba adelante, que tenía a Aida Molina, que es la foto muy común que aparece ella con una pistola coromada aquí en el chip. Cuando le hace este movimiento que está viendo que el otro hace y se le viene a él, se le escapa el tiro. Y es cuando ese tiro le levanta el pelo a la catira que habían dicho, que había sido el francotirador. Dentro del Toyota macho, plateado, eran cinco. En este momento, como ustedes pueden escuchar, se están efectuando. Él vio esa posibilidad, matan a esa persona, pero el día atrás que se va metiendo, entra y una mujer que se llama Virginia Contreras, que es la catira. Cuando voy a dar el segundo paso, ahí prácticamente es cuando yo recibo el impacto y eso me echa hacia atrás y caigo, como quien dice vulgarmente, de platanazo. Omnivisión hizo esa imagen porque estaba el camarógrafo, estaba en el estacionamiento y se vio perfectamente cuando el tiro le levanta el cabello a ella. Duró varias, creo que dos, tres semanas con la cara hinchada. El golpe, eran tres cosas al mismo tiempo. Me quemaba, me dolía y lo sentía como que se estuviera vacío. Eso fue, yo pensé que algo me había pasado en el rostro. Esa indisciplina de tiro, confeccionada por el delincuente por no tener una formación, fue lo que hizo que se rompiera la negociación y se entrara en el enfrentamiento. Si yo ni siquiera vi quién me disparó a mí, porque el primer disparo fue hacia mi persona y después fue que falleció Aida. Que el francotirador no me dio, no. Ahí se hizo una trayectoria balística, ahí se hizo un levantamiento planimétrico, el cual habló por sí solo. Yo no quiero hacer juicio en un momento tan doloroso, en una situación que ha conmovido al país, pero no hay duda alguna que aquí se ha puesto de manifiesto una vez más la descombinación policial. Y por supuesto que la gente a lo mejor tiene una mala visión de lo que sucedió realmente, porque ellos vieron lo que vieron, lo que vieron los medios de comunicación. No es posible que en el momento del tiroteo nosotros los periodistas estuviéramos ya llegando al sitio y después sonaron tres o cuatro disparos más. Eso es descoordinación policial. Entonces sí creo que sí se hizo el trabajo y que sí hubo un trabajo en equipo, que se cometieron errores. Bueno, yo no soy perfecto, yo soy humano como cualquier otro, pero sí aprendimos de ello. Para mí afuera fue difícil también porque por Radio Caracas fue mi sobrino a cubrirlo. Y él afuera estaba sumamente angustiado de saber que yo estaba allí. Frey, su sobrino. Frey Olemur. Nosotros vamos a acercarnos a ver qué es lo que está ocurriendo dentro del vehículo. La prensa indudablemente a veces molesta en estos casos. La verdad es que creo que los medios estuvieron metidos demasiado adentro. Claro, porque una de las llamadas que yo hice fue a mi cuñada y ella me dijo, Freddy está en el canal. Y Freddy estaba empezando a salir a la calle, pues, porque él trabajaba en planta. La confusión lógica que reinaba en el lugar impidió en un primer momento conocer los detalles exactos de las consecuencias del secuestro. Y bueno, yo creo que fue uno de sus primeros casos y su caso más famoso. Por eso es que a veces la gente no sabe lo que le pasó afuera. Claro, los nervios de saber que estaba su tía y su prima. Fíjate que cuando uno ve las películas e incluso coberturas de sucesos en otros países, siempre ve que los medios tienen un acceso hasta cierto límite, ¿no? Por alguna razón. En este caso estaban casi adentro. ¿Por qué no hubo control de ningún tipo? No podemos permitir que la prensa esté encima del procedimiento, porque ciertamente puede, de una u otra forma, distraer la atención de los funcionarios. Y también los delincuentes quieren también protagonizar y quieren también aparecer como héroes, como grandes personas. Y la prensa justamente les alimenta ese ego. Entonces la prensa debe estar al mar. Y precisamente eso es lo que hace que en el imaginario todavía tengamos esa sensación de que estuvimos metidos ahí, casi que en el carro, con esas mujeres y esos tres delincuentes funestos. Y que hoy lo recordemos como que estuvimos ahí todavía. Posteriormente, que se refiere el caso, vamos a informarle a la prensa todo lo que se requiere, todo lo que requiere la prensa en ese momento para explicarle a la comunidad lo que sucedió en el tiempo. Sí, yo pienso que hay de todo. El ser humano es muy amarillista, per se. Todos somos amarillistas en una u otra manera. Porque yo no sabía con qué me iba a encontrar. Yo decía que yo no me puedo meter en la candela donde están los heridos, y esto porque no sé cómo voy a cubrir eso. Y enseguida, bueno, me llamaron, me dijeron, no, no, tú no vas al tiroteo, vete para la casa donde se metieron los delincuentes inicialmente. Llegamos al lugar y los carros no podían subir a la casa porque estaba todo bloqueado, tomado por los policías. Nos tocó subir. Y yo lo que hacía era temblar, temblar. Y me acuerdo que Condorito me decía, vamos, 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 no temes, no temes, quedes aquí, vamos. Y yo temblaba, estaba comenzando la carrera, no tenía experiencia, era una muchachita. Y voy subiendo y seguía rezando, llegamos a la casa Fiorenza. El atraco. Esta misma residencia fue objeto de otro robo hace apenas tres semanas. Bueno, todo con timbre, no nos querían abrir. Por supuesto, estaban aterrados, acababan de pasar por eso. ¿Venían cuántos antisociales? Cuatro. Bueno, logré tener ahí alguna que otra declaración de los vecinos. De la familia y se estiraron por el monte. Y comenzamos a bajar. Cuando comencé a bajar, me desmayé. Me desmayé del miedo, me desmayé del hambre probablemente, me desmayé del susto. Condorito no sabía qué hacer conmigo desmayada y me llevan, imagínate tú, qué vergüenza. Me llevan a la emergencia del Urológico San Román. Cuando yo me despierto, estaba en la camilla de la emergencia. Funcionarios de la Policía Técnica Judicial y de la Policía de Baruta se encuentran realizando experticias a este vehículo que fue abandonado a pocos metros de la Quinta Fiorenza. Claro, yo estaba en uno de los cubículos y lo que oía era gritos, corredera, crisis, nervios, estrés, miedo. Los familiares de las víctimas también tienen muestra de su rechazo hacia esta violencia que se ha apoderado de nuestra nación. Cuando yo estoy ahí, que me doy cuenta de que digo, pero espérate, yo estoy cubriendo esta noticia. Yo no soy una persona más que tiene que estar aquí en esta emergencia. Yo no soy un paciente, ¿qué hago yo aquí desmayada? Ya es momento de que tú asumas que tú eres periodista, que tú estás aquí cubriendo la noticia. Que tú tienes que salir allí a recoger las declaraciones de quienes vienen a ver lo que está pasando aquí. Testimonios involucrados en esto. Víctimas. Apoyar a tu compañero Freddy Ollenburg, que fue lo que tú viniste acá a hacer. Y ahí es cuando yo digo, momento, ya, doctor, me disculpa, por favor. Me acuerdo que le pedí mil disculpas a todos los que estaban allí. Salí, no sé cómo, de la emergencia. Agarré el micrófono y le dije, cuando ahorita, cuando vamos a trabajar. Y comencé a tomar declaraciones. Yo no sé si yo logré entrevistar a gente allí. Tengo como una nebulosa en ese momento, pero sí comencé a hacer el trabajo y lo logré hacer. Fíjate que al final yo logro hacer incluso una cámara de despedida de mi nota. Presuntamente los centros sociales se trasladaron en este vehículo, lo abandonaron para luego cometer el crimen. La voz casi no me sale. Logré montar mi nota, pero cumplí con mi rol de periodista. Y creo, creo, fue hace mucho tiempo, pero creo que a partir de ahí dijeron, bueno, usted tiene que salir a la calle. Y comencé a salir como reportera. Ana Brinina Escobar, el observador. Ana Brinina Escobar, el observador. Hay circunstancias que nos cambian para siempre. Hay llamadas que nunca esperamos y que le dan otro sentido a nuestra vida. Hay hechos que marcan la historia y que jamás podremos olvidar. Si me considero un milagro, porque imagínate un tiro en la parte de atrás, que yo pensaba que ese tiro explotaba mi cabeza todo, lo único fue que perdí mi ojo. Justo yo en agosto del año pasado me vi muy grave con el COVID-neumonía. Y mi hija me dijo, mamá, te vas volviendo a vivir por segunda vez. Y no lo vemos ahora, pero no lo vemos ahora por otras razones. Porque no se da cobertura ahora. No es que no existan esos acontecimientos, ¿no? Hay una contradicción tremenda que la inseguridad, Luis, siendo el primer problema del país, es el que tiene el menor o la menor cantidad, el menor porcentaje en el presupuesto nacional. No veía los 90 más violentos que ahora. La verdad es que no. La verdad es que no. Pero sí creo que había más holgura al momento de comunicar y la cobertura. Como dije al principio, yo estaba comiendo y Dios decidió, levántate que estás cerca. Eso no lo decidí yo, lo decidió al cumplimiento del deber. Llevar a esa situación y forzarla hasta ese final que tuvo, es decir, con todas estas exigencias de un vehículo que querían escapar, etc. Te señala que eran delincuentes que iban a todo riesgo, es decir, que no les importaba nada en lo absoluto de lo que allí podría ocurrir. Si me lo preguntas a mí, digo que fue mucha descoordinación. Si se lo preguntas a mi mamá, ella la respuesta que te va a dar es, si esos malandros no hubiesen estado allí, a mi muchacha no me lo hubiesen matado. Esa va a ser la respuesta de mi mamá y ella que siempre ha dicho, si esos malandros no hubiesen estado allí, a mi muchacha no me lo hubiesen matado. Y todos los lunes en la mañana se iba y se daba cobertura a los sucesos en la morgue. Y los periodistas iban y sacaban cuántos muertos había del fin de semana. Eso no pasa hoy. Entonces no tienes manera de saber cuántos muertos hay del fin de semana. No hay manera de contrastar. ¿Cómo saber cuántos muertos hay en el fin de semana hoy si no tienes una fuente de dónde sacar? Claro. Bueno, y con esta interrogante que realiza el señor José Tadeo Quintero, nosotros muy bien podríamos preguntarnos, ¿dónde estamos y a dónde vamos? En realidad, la sociedad venezolana necesita una revisión de todas sus leyes, de todos sus parámetros, de todo lo que está vigente. Porque en realidad la situación es alarmante y comprometedora. La vida de cada ciudadano de nuestra capital y de nuestro país se encuentra en peligro. Esto es todo por los momentos y vamos a dar nuevamente el pase a Tiniedo y a Cristina que se encuentran desde los deportivos. Estuvimos con ustedes y todas las imágenes que pudieron observar a través de este segmento del observador fueron realizadas por el señor Víctor Oropesa y Cornelio Guevara. Y por supuesto, su voz, Freddy Olden. Por adelante, estudios y buenas noches, Venezuela. Close all the curtains Stay on the phone We are the monsters Holding you still We are the gallows Up on the hill Answer the question Is God on your side We'll be together Where the red will die We are the monster There's no place to hide Under your bed We're hiding the dark We are the monster 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!